El Vaticano dio hoy un importante paso en el camino para que Colombia tenga un nuevo santo. Se trata del padre Rafael Almanza, aunque aún es necesario que se pruebe un milagro para su beatificación. Esta es la historia. El Papa Francisco aprobó el decreto por el cual se declaran heroicas las virtudes del sacerdote diosesano colombiano Rafael Manuel Almanza. Ahora el sumo pontífice debe aprobar un milagro que ya está siendo procesado en Roma como siguiente paso a la beatificación. Hasta ahora se ha recorrido un camino muy importante que es el comprobar con la vida del padre, con todos los testimonios recogidos, que él vivió una vida de santidad, es decir, de virtudes heroicas y que por lo tanto puede ser propuesto como un ejemplo para todos los cristianos. Sus restos permanecían en el cementerio central de Bogotá, pero hace muchos años fueron trasladados. Es aquí en la iglesia San Diego, en pleno centro de Bogotá, donde permanecen los restos del padre y parte de sus pertenencias. Vivió aquí en esta casa un hombre lleno de virtudes, sencillo, humilde. El proceso para su beatificación fue presentado por Monseñor Álvaro Fandiño desde la década de los 90. Ahora, después de ser beatificado, deberá aprobarse otro milagro para ser nombrado santo.